Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, la ciencia actualmente no ha podido resolver la gran pregunta. ¿De dónde ha surgido el universo y por qué funciona la realidad? ¿Por qué existe todo lo que percibimos? Desde lo largo de la historia humana han surgido las leyes de la física, otro tipo de matemáticas, que han intentado resolver muchas cuestiones, pero no nos acercamos al porqué de las cosas. Sin embargo, existe una nueva ley de la física que ha sido descubierta por el doctor Melvin Bobson, en la Universidad de Portman, que mediante sus cálculos y estudios ha determinado que se oculta una partícula llamada la partícula de la información, que tiene masa, tiene energía, y que podría ser la esquiva materia oscura. Una partícula que acaba en la conclusión siguiente. La realidad es una simulación ejecutada como si fuese un programa informático por una entidad superior. De hecho, está tan seguro de ello que piensa que puede esconderse un código que se ejecuta con las matemáticas en el interior de las partículas, pero siempre y cuando se tome la materia oscura. Lo que hoy os voy a explicar es realmente complicado, yo lo sé, pero es muy importante. Son de estos misterios de última hora, porque esto es actualidad también, que nos cambian el chip, que nos hablan de otra posibilidad, de que todo lo que sentábamos ya como explicado, mañana puede ya no valer y entrar en una nueva rama de la ciencia, de la física, al descubrir lo que él ha llamado la infodinámica. Mirad, el doctor Melvin pudo comprobar que los sistemas de información de las leyes de la física sobre la entropía se comportan de forma diferente a lo esperado. La entropía ya sabéis que es la cantidad de incertidumbre o desconocimiento que hay en un sistema dentro de las leyes de la termodinámica y siempre está dispuesta a aumentar. ¿Qué pasa? Pues que en la información ha descubierto el señor Melvin que hace lo contrario, la entropía puede disminuir en los sistemas de información. No se está refiriendo a bits, unos y ceros, no se refiere a eso. Se refiere a la información que se oculta en las células, en los átomos y en todas las cosas que forman la realidad. Y esto cambia la física por completo, ya que afectaría a todo como si todo el universo hubiese sido creado por un código. El estudio es muy complejo, lo ha publicado en AIP Advance y habla de que la información como tal podría tener masa y energía. Es decir, la información no sería un concepto, sino una partícula de la física oculta. De hecho, apunta a que esta partícula sería la que formaría los ladrillos del universo. No los átomos como podemos entender, sino esta partícula que puede identificar como materia oscura. Es decir, la desconocida materia oscura es algo que se sabe que existe, que forma la gran cantidad de materia que hay en el universo, pero no se ha podido detectar. Y el señor Bobson alude a que hay semejanzas con esta partícula de información y la materia oscura. Es decir, podrían ser lo mismo. Según lo propuesto por Bobson, la realidad y las leyes de la física son líneas de código. Un código que se ejecuta con una estructura matemática y que alguien o algo superior a nosotros, una entidad o lo que sea, él no se atreve a entrar ahí, pero especula un poco sobre ello, una entidad superior sería la que estaría ejecutando ese código. O al menos sería el creador. Os voy a leer sus palabras al respecto. Dice lo siguiente. En ese momento supe que esta era una gran revelación. Tiene implicaciones de gran alcance en diversas disciplinas científicas. Lo que quería hacer a continuación era poner a prueba esta ley y ver si podía respaldar aún más la hipótesis de la simulación, llevándola del ámbito filosófico a la ciencia convencional. Si esto fuera así y existieran partículas ocultas de información en las cosas, la biología estaría a punto de cambiar. En cuanto a la concepción, por ejemplo, de las mutaciones. Sabemos que las células sufren mutaciones por el ambiente, por el clima, por un montón de factores, que más o menos son aleatorios dependiendo de la naturaleza. Pero, si estas partículas estuvieran dominadas por una entropía de la información contraria a lo aumentativo, entonces estas partículas se organizarían de una forma determinada a la de menor energía y provocarían unas mutaciones que nosotros ahora mismo determinamos como aleatorias, pero no lo serían. Habría un código, entre comillas, que se rige para que esto ocurra. Y esto pasaría en todos los campos, por ejemplo, en la física atómica. Los electrones ahora se organizarían para intentar minimizar su entropía de la información. Es decir, descubriríamos un patrón que existía siempre, pero no sabíamos el por qué, para preservar esa entropía de la información, que se traduce con un código que alguien o algo ha hecho para que esto ocurra. En la cosmología igual, el universo está diseñado para que se agrupe de una forma determinada, no solo con la entropía normal de la termodinámica, sino también con la entropía de la información ahora descubierta. Habría un por qué, y ese por qué es matemático. Os leo más palabras de este doctor. Este sistema, en donde se elimina el exceso de información, es similar a un ordenador que elimina o comprime el código residual para ahorrar espacio de almacenamiento y optimizar el consumo de energía. De esta manera, apoyo la teoría de que vivimos en una simulación. En resumidas cuentas, y para hacerlo mucho más sencillo, parece ser que el universo optimiza la energía, como si tuviese que comprimir los sucesos, comprimir la realidad, para ahorrar energía. Y todo esto obedece a un código que ahora se está descubriendo. Esto me recuerda a un concepto del que hablé hace muy poquito, llamado el Dispare Code, el código de la desesperación. Era una mezcla entre leyenda urbana, filosofía y misterio más underground, que comentaba que había una creencia de que se podría escribir en la realidad, en las leyes de la física, se podría decodificar el código que forma la realidad y poderlo modificarlo a tu antojo. Una especie de leyenda urbana, pero que me recuerda mucho a esto. Y esto es ciencia, es totalmente real. Yo no soy físico, me puedo explicar más o menos, mejor o peor, eso da igual. Vosotros podéis investigar, meteros de lleno al respecto. Pero que sepáis que hay científicos indagando en esto de forma seria. Ahora bien, si esto fuese una simulación creada con un código que jamás podremos entender, a ver quién es el que está creando la simulación y por qué y cómo es. No puede ser algo físico, no puede ser algo con cuerpo, no puede ser algo que exista en un tiempo determinado. Es algo fuera de la realidad. Claro, hablamos de algo que se puede definir como no real pero existente, es una bomba intelectual esto. Pero claro, el creador que crea la realidad tiene que estar fuera de la realidad. ¿Y cómo piensas eso? ¿Cómo el cerebro humano puede pensar algo que está fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la realidad? No formado por partículas. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero estamos definiendo científicamente a Dios. O a una idea que nuestro cerebro ya no puede procesar. Y claro, esto es una hipótesis. La hipótesis de la simulación. Diferente a la hipótesis del universo holográfico, que también es científico y muy interesante. Como que somos una proyección de una realidad que está por encima de esta. Suprarreal. O ulterior. Pero eso es otra cosa. No lo metáis en el mismo saco. Lo que intento decir, comparándolo, es que no sabemos absolutamente nada del universo. Y la gente cree que ya está todo explicado. Al contrario. Ni el 0,01% del todo sabemos. No sabemos nada. Y que se descubra que ahora la información tiene más importancia de lo que creíamos. Pues es algo que rompe todos los esquemas posibles. No quiero acabar este vídeo sin poner otro ejemplo. Porque sé que son conceptos muy difíciles. Y quiero intentar explicarlo con otros ejemplos. Imagina que tienes una caja. Imagina que en esa caja hay un gas. En la caja las partículas que forman el gas se ordenarán y se colocarán en una esquina o en una parte determinada de la caja sin obedecer a un patrón determinado. Ese patrón de la información para organizarse en una entropía con una mínima energía es lo que ha descubierto este hombre. Ha descubierto que eso obedece a un código. A un tipo de código escrito con información. Que tiene que determinar. Ese es su reto. Encontrar cuál es esa partícula de la información que afecta al todo. Es decir, en otras palabras. Encontrar la materia oscura o lo que forma la materia oscura. Algo que desde siglos no se ha encontrado. Este hombre pretende encontrarlo para demostrar toda la teoría que quizás puede que le lleve al premio Nobel. Yo desde mi ignorancia me pregunto. Si la materia oscura que forma más del 80% de la materia del universo no se ha encontrado pero se sabe que está. A lo mejor no se encuentra porque es información como dice este doctor. Pero si esto es así, a lo mejor no podemos verla jamás. Una partícula invisible. Una partícula que no aparece en los aceleradores de hadrones. En los colisionadores de partículas. Quizás existe pero no podemos determinarla. Y eso le volvería loco al intelecto humano. Tú imagínate que existe algo en la ciencia que no se puede determinar pero existe. Algo que se sale de toda determinación matemática pero está ahí. Sé que es muy difícil de explicar pero intento deciros. ¿Existe algo que se escapa de la física? Y sabiendo que existe no lo vamos a poder determinar jamás por la limitación cerebral del ser humano. Lo dejo ahí amigos. Ahora mismo seguro que tenéis muchas preguntas. Pero ahora os toca a vosotros seguir investigando. Como siempre desde aquí os mando el cálido abrazo. Y nos volveremos a ver en otro vídeo.